Hola amigos y amigas, estamos en el canal de Nau64 en YouTube, les habla el maestro Fide José Riverol y vamos a ver en nuestro curso de táctica el problema número 2542 Viajaremos a Hungría 1973, donde las piezas blancas serán conducidas por Hank y de negras Quibus En esta situación, turno de las blancas, recomiendo poner pausa y luego como siempre comparamos su nota Muy bien, espero que lo hayan podido encontrar, fíjense que las blancas tienen un sólido pedón de más Pero hay algunos efectillos en la estructura, tenemos ahí esos pedones en la casilla C5, C4, C2 triplicado Y tenemos el pedón aislado en A4, o sea que hay que andar con cuidado Y bueno, acá las blancas pueden hacer jugadas sólidas tipo Gd6 Pero sabemos que ese tipo de jugadas no vamos a buscar en esta posición Tenemos que buscar una situación de ataque al rey, ya que, bueno, nuestro curso así lo decide Y además tenemos el alfil apuntando al flanco rey, ni que hablar del caballo en E5 La importancia de la torre en A3, que puede entrar como trampolín Todo por F3, por G3, por H3 Tenemos la torre en E1 ahí en la dulce espera y por supuesto la dama en D1 Mucho material de ataque sobre ese flanco rey Y muy pocas piezas defendiendo, solamente el caballo F6 Eso lo hizo aprovechar fácilmente Han con un previo sacrificio muy bonito de caballo por F7 Por supuesto, acá siempre hay que estar pendiente de que no es obligación comer Pero la amenaza sobre caballo por torre y la amenaza de destrucción del flanco rey Con el alfil por F6 hace prácticamente obligatorio esa captura Por otro lado, el caballo también intenta colocarse en una bonita casilla como desee Donde podría molestar bastante Entonces, la partida ha sido con red por F7 Quirus no le creyó nada a Han Y ahora sí, vino el segunda sorpresa Porque uno dice, ah, con poco material no vamos a seguir cambiando Pero vino el alfil por F6 Es importante destruir y eliminar ese caballo F6 Que es lo que defiende dicho sector del flanco rey Las negras nuevamente tienen para elegir Hay que descartar rápidamente G por F6 Por la entrada de la dama en H5 Y ustedes mismos podrán seguir las secuencias donde las blancas van a lograr la victoria Porque ese rey queda totalmente en una mala situación ¿Verdad? Tras alfil F6 Las negras jugaron rey por F6 Y ahora entra la torre pegando con jaque ¿No? Torre F3 jaque El rey tiene que huir Bueno, ir a G6 sería medio como que suicida ¿No? Por un dama de 3 que entraría a la dama en ataque Y bueno, ustedes mismos pueden concluir cómo terminaría eso Tras rey E7 Acá viene la jugada más complicada de la partida Y tras la cual las blancas Perdón, las negras decidieron abandonar Que fue el golpecito dama de 4 Parece esta jugada muy inocente Pero la amenaza sobre la casilla G7 Y H4 hizo que las negras totalmente abandonaran Por ejemplo Parece única torre G8 Para traer un poco de defensa Pero la dama entra en H4 con ganancia de tiempo Por supuesto que si bloqueamos de peón Se está colgando H7 No queda más remedio que irse con el rey a E8 Y hasta ahí todo bien Parece que las blancas no han logrado mucho Pero acá dama por H7 Toca la torre ¿Sí? El rey no puede acercarse a defender Tampoco conviene moverla Porque se está cayendo G7 O hay un hack en G6 Entonces lo mejor es otra vez Comunicar las torres con rey E7 Y nuevamente se repite la posición ¿No? Dama H4 El rey vuelve a la casilla E8 ¿Sí? La única diferencia de ahora El peón de H7 No está Y ahora sí Dama H5 Aprovechando que La ausencia del peón de H7 Este Como que le da un poquito más de respiro A las blancas Que el bloqueo G6 Ya no es tan efectivo Pero igual De todas maneras Contra dama H5 Las negras están gravemente en problema ¿No? Ir a E7 Sería suicida Por dama F7 Y la conclusión es que Tras dama H5 Lo mejor es subir ¿No? Hacer rey D8 ¿Verdad? Contra rey D8 Ahora nuevamente Las blancas tienen para elegir Por ejemplo Torre en séptima Parece muy muy potente ¿Sí? Se amenaza duplicar En la fuerza Sobre la clavada D7 Y bueno Acá las negras Tienen pocas defensas ¿No? Otra idea Podría ser también jugar Vamos a volver atrás La otra idea Podría ser por ejemplo Jugar torre D1 Que parece menos eficaz Pero también Deja a las negras Bastante comprometidas Después de torre F7 Que es la amenaza En conclusión Las negras hicieron bien En abandonar Porque en la posición Que les estaba mostrando Tras torre F7 La posición de las negras Es bastante crítica ¿No? Tras rey D8 Bueno Torre por E6 Las blancas están ganando Un nuevo peón La amenaza es duplicarse En la séptima ¿Verdad? Y inclusive Alguna otra cosita más Como traer la dama Por ejemplo A la casilla D1 Para aumentar la presión Sobre la clavada En la columna Perdón En la séptima fila Bueno Ustedes pueden seguir Analizando Desde una posición Que no es remate total Pero que sí Que las blancas Tienen una ventaja Decisiva Espero que les haya gustado El problema de hoy Aquellos que quieran Como siempre Poden compartir el video Con sus amigos En las redes sociales Suscribirse al canal Y por supuesto Dejar sus comentarios Junto al like Les mando un abrazo grande Que pasen lindo Chau 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 chau